Música Perdóneme Diosito por todos los culeros que he sido Veo el ayer, me doy cuenta que fallé Rompí su corazón, no merezco ser el padre Mucho menos el amigo con el que sueña un niño Estoy arrepentido pero esto vale y verga Los años que se fueron, los años que perdí Por no tener los huevos, por andar de culero Perdiendo mi tiempo en las calles como un perro Perdido sin rumbo, tarde me arrepiento Y en no poder tenerte en mi hijo será mi tormento La gente ladra, puede decir mil cosas Pero mi padre Dios sabe como están las cosas Mi mente explota, pensando e imaginando Si el día es de mañana, me reforzará Motivo y circunstancias Y muchas situaciones, recuerdos de tu infancia Muchos cumpleaños que nunca estuve a tu lado Ni siquiera una llamada para ver como has estado No me hago pendejo, mijo, yo no estoy olvidado Eres mi campeón, mi tesoro más preciado Más voy luchando No morir, temer, no cabe, no morir Ni siquiera correr, volver en pie No estar, no morir No existen palabras, nada que solucione Lágrimas ni rencores para estas ocasiones Solo quiero que sepas que en mi corazón te estás Cortate bien, que nada te va a costar Que nadie te diga que los sueños no pueden ser Siempre recuerda que el querer siempre es poder Respeta a la mujer, respeta a la familia Respeta a su madre, mi hijo que es la que lo cuida Siempre hay que ser agradecido con quien nos mira En esta perra vida llena de amadicias A nadie de la espalda y de todo desconfía Amigos muchos, carnales bobo En los problemas y las malas ahí se aguachan Luego, luego saltan y se ponen como puta azucaracha No ames el dinero, siempre recuerda eso Mas vale ser un win de público sin sentimiento Ama a la mujer que te quiere Por lo que eres, no por lo que ofreces Recuerda lo bien, mi hijo Para ti, mi hijo Te amo, pa' Tu времени No te interesa 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 No, poly No te interesa No te interesa No túальas No te interesa Por mi padre Pero yo, si te quiero, ojalá el domingo, o el domingo, pueda ir para mi casa, pero si puede, por favor, ya ves, te extraño, aunque unas veces no te he visto, no más te veo en tu música o en algo, pero si te extraño, y aunque nunca he podido ver, sé que tú, tú también me viste la vida.